M Group Conosur es una empresa dedicada a la automatización mediante el servicio de ingeniería e implementación de tecnología, especialmente en lo que es línea de producción o lo que se conoce como finales de línea. O sea, nosotros nos especializamos en la automatización de procesos como, por ejemplo, el empaque, el envasado, el embolsado, el paletizado robótico y el control de calidad con tecnología, por ejemplo, de rayos X. Bien, y fundamentalmente concentrados en la industria alimenticia. Alimentos, agroalimentos, industrias del pet food, por ejemplo, industria de los molinos de harina, o sea, todos los rubros que estén vinculados a estos segmentos. ¿Cuál es el mercado y el nicho con el cual ustedes están trabajando? Actualmente estamos con una fuerte presencia en, por ejemplo, en rubros como el azúcar, en rubros como las legumbres, los granos, los cereales y, como te decía recién, también, por ejemplo, dentro del rubro del pet food, ¿no? O lo que es la nutrición animal. Todos estos nichos de mercado, valga la redundancia, se han visto afectados desde el buen punto de vista a la necesidad de producir más y, por ende, de aplicar maquinaria y tecnología de última generación. Sobre todo para tratar de generar o pensando en nuevos mercados, porque hoy por hoy muchas de las empresas no solamente piensan en una industria que pueda servir para el abastecimiento interno, sino pensando fronteras afuera. Así es, Julio, ya que, bueno, hoy por hoy el mercado a nivel mundial, en los diferentes segmentos, están requiriendo de mayor consumo, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? La nutrición animal o lo que es, por ejemplo, también la exportación de productos de valor agregado. Un ejemplo es el rubro del mani, que es lo que más tenemos en Córdoba, ¿no? Que es un rubro referente para lo que es la exportación. Bien, pensando en todo esto y para demostrar la tecnología con la cual ustedes están trabajando, organizan CombenLive. ¿De qué se trata? Bueno, la CombenLive es otra unidad de negocios que nace allá en el año 2017, donde vimos esta posibilidad de, mediante un evento de carácter nacional e internacional, mostrarles a las empresas todos los avances y todos los adelantos que hay de tecnología, de insumos, de procesos, de packaging también, y lógicamente de robótica, que hoy por hoy es un tema latente en todas las industrias, ¿no? Bien, ¿cuándo se va a concretar esta primera edición que va a ser virtual? Tal cual, la primera edición del 2020 va a ser ahora el próximo 19 de mayo y se va a transmitir en vivo para más de 15 países de habla hispana. Estamos con una amplia convocatoria ya a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente redes sociales, donde estamos invitando a todos a participar de forma activa, a inscribirse a través de la página web nuestra, como así también de la productora con la que estamos trabajando, que es Enjoy Live, y, lógicamente, para que puedan aprovechar al máximo toda esta jornada, que va a ser el 19 de mayo, de 9 a 5 de la tarde en vivo, donde vamos a hablar de todo lo que hemos mencionado recién. ¿Habrá experiencias en torno a lo que significa la introducción de esta tecnología, pero también pensando en experiencias de algunas compañías que han logrado exportar, precisamente a la hora de la aplicación de todos estos sistemas? Así es, ya que esto va a dar, a modo de ejemplo, de qué forma los ha beneficiado aplicar tecnología, no solamente para mercado interno, sino también para nuevos mercados internacionales, lo que va a ser una jornada muy nutritiva, porque vamos a tener entrevistas en el piso, va a haber también un espacio donde se va a hablar mucho acerca de esta posibilidad de exportar, y de qué manera, dándole lo mejor en tecnología a las empresas, se le puede dar valor agregado, y por ende, abrir todas estas posibilidades de negocios que se desprenden, ¿no? Martín, ¿cómo participar en Convent Live 2021? Bueno, en Convent Live 2021, las personas interesadas, los estudiantes, los empresarios, aquellos que realmente les interese todo lo que acabamos de hablar recién, lo pueden hacer a través del sitio web www.convenpack.com, o a través de la web oficial de Enjoy Live Studio, ahí ingresan, se acreditan, no tiene costo la acreditación, es totalmente gratuita, sin ningún tipo de costo, y van a poder acceder el día del evento al canal oficial, donde se realiza la transmisión.